Más relevantes Entonces voy a comenzar a grabar Hoy es sábado 27 de noviembre del año 2021 Lista ¿Y tú con quién vives? Vivemos con mi esposo y mis dos hijas Un momentico, mi esposo y mis dos hijas ¿No son hijas de él? Sí, con nuestras hijas Ah, ahora sí Mi yerno Mi esposo, ¿cómo llama tu esposo sin apellido? José David José ¿Y nuestras dos hijas? ¿Cómo llaman? Una se llama Juliana La mayor tiene 20 Y mi nieta También Se llama Jolín Mi otra hija se llama Naomi 10 años Listo ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Porque es usted la que va a cambiar Yo no Sí ¿Qué decidiste? Entre todas las cosas Lo más importante, como usted dice La impuntualidad Ahí es que Para mi negocio Ya Ah, bueno Para su negocio Si es básico la puntualidad Sí Para mi puntualidad es básica Entonces Listo ¿Y cuál ha sido el problema Para que no seas puntual? Pues puedo ponerle Una y mil excusas Que no Pues no No, no, no No entiendo Por qué soy tan impuntual Listo Es como dice usted Quiere abarcar mucho Y último no Yo soy multiusos Y el último no Lo multiusos no es especial para nada Sirve para mucho No Pero no es la herramienta ideal El otro es este Siempre he parecido dolor de huesos Dolor de huesos Y desde un tiempo para acá Yo era muy Mucha energía Pero Haz de cuenta que ya Desde Hace tiempo ya no Ya no En agosto tuve tres operaciones En una semana Y apenas ando agarrando otra vez Caminando Pero antes de eso ya no tenía energía Ah, pero te fue bien La prueba es que estás viva Eso Eso es Eso es bueno Ahí va muy bien Y en En marzo Creo que voy a tener la otra operación Otra operación Pero mientras pues tengo que tener energías Pero los huesos me duelen mucho Mucho los huesos Listo, miramos Sí Ahora le pedimos a Santa Catrina Que te quites el dolor en los huesos Y No No tengo nada de energía Donde yo era una mujer Claro Yo no tengo 20 Pero antes de hace como dos años No No tengo nada de energía Entonces le recargamos las baterías Sí Listo, recargar baterías ¿Qué más vas a cambiar? Quiero cambiar Mis hábitos alimenticios Porque también Este Me diagnosticaron con diabetes Y hipertensa Malos hábitos Como usted puede ver Mire Tengo todo este Costal de medicinas Y ya no quiero tomar tanta medicina Malos hábitos alimenticios Y por causa de las dolencias de huesos Salgo a caminar Salgo a caminar Y luego después ya Me canso muy pronto Me canso Tengo un quiero Ajá Quiero Poder volver a caminar Como antes Como antes Imposible Usted antes caminaba Con una mochila azul Tenía unos cholitos así en el pelo Uniforme de cuadritos Para ir a la escuela Como antes ¿Se refiere a cuándo? No, pues como hace Algunos Diez años Pues que hace diez años Tenía 42 Estaba joven Esos huesos Tenían diez años menos Es que esos huesos Ya tienen 52 años Es esqueleto No, tampoco quiero tener Una energía A la mejor De 15 De 20 Pues no se va a poder Pero no No, yo no fui a la escuela Yo estuve en tercer grado En la escuela No fui a la escuela Un momentico Yo pongo No fui a la escuela No ¿Y en qué parte De México Naciste? Nací en Coahuila En San Pedro Esteban pueblo San Pedro De las colonias Coahuila Listo Pero me Tenía yo como Diez, doce años Diez, doce años Cuando me Me trajeron Para acá Para Me mandaron Para acá Para trabajar Y empezaste A hablar inglés Fíjese Que cuidando niños Los mismos niños Gracias a Dios Aprendí con niños Que vienen a la escuela Gracias a Dios Este Salí adelante Así Sin 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 escuela He salido Poco a poco Me entiendo Listo Y desde ahí Empecé a trabajar Hasta ahora Que me operaron Nunca paré De trabajar Imagínese Ya suele descansar ¿Ya ha estado Pagando El Social Security? Eh Sí Bueno Ya tienes El Social Security Ya dentro de poquito Te puedes pensionar ¿Jobilar? No Pero desde ¿Qué diríamos? Al menos Ya tengo como Quince años Que me hice residente Ahí puede Meter Mi Mi seguro Pero Desde antes Pues no 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 Entonces Quiero Quiero No A lo mejor Como dice usted Al negocio Yo quiero Saber más Porque como no Tuve escuela A pesar de que En tu escuela He hecho un pequeño Negocio Pero me falta A veces Quiero aprender Cómo Expander Si empiece Por quitar La forma de hablar Tengo un pequeño Negocio Y al comienzo Me dijo Un pequeñito Negocio Tiene que cambiar La manera De hablar No Tengo un negocio Quítale el pequeño O el pequeñito Si es lo que me dice Mi hija Mami Tú eres una mujer Una business woman Es lo que me dice Mi hija Es una mujer Exacto Pero pues no Yo estoy de acuerdo Con ella Business woman Le traduzco Mujer de negocios Si es lo que me dijo Hace pocos días Me dijo Mira a pesar de que No te voy a ir a la escuela Mira donde estás Eso Yo estoy de acuerdo Con ella Ella si Es todo lo contrario Que yo Bueno Que más Quiere cambiar A José Por un Oscar No 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 A ver ¿Por qué Aprender a decir que no? Usted sabe decir que no Si usted no supiera decir que no Estaría llena de hijos No A mí me hubiera gustado Tener 20 hijos No No Entonces ¿Para qué decía que no? ¿Para qué decía que tenía Olor de cabeza Que no podía? No No En ese aspecto No hay problema ahí No En ese aspecto Nunca hubo problema Esperé que me hizo reír Estoy comético En ese aspecto Le puedo decir Que me lo quemé Este A ver aquí Que apunté tanto Que ahora no saben Ya apuntamos El saber Cómo Para ser ejercicio La diabetes La presión Ah Y soy muy acumuladora ¿Sabe qué? Yo acumulo Yo acumulo Como yo limpio casas Me regalan regalos Así Las patronas Y este Y las acumulo Tengo ese No puedo despegarme De lo que me regalan No No Tranquila 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 Que dentro de 38 años Cuando usted se vaya Sus hijas y sus nietos Van a tirar todo a la basura No Yo ya les dije Yo no Espero que me muera hija Y va a tirar todo Porque es lo contrario que yo Eso van a esperar Dentro de 38 años Están contratando un camión Para que se lleve todo eso Entonces Bueno No tengo duda Este Y de acumuladora Y de organizar Yo puedo organizar Otras casas Pero la mía no Casa de herrero Cuchara de palo Palo Sí Ajá Y es También Tomar buenas decisiones No se toma Soy indecisa No se toma Buenas decisiones Ah pues todos Tomamos malas decisiones En algún momento Dios toma buenas decisiones Y es Dios Quiero pensar que sí No Sí Y entonces Lucifer ¿Qué? Eso fue una buena decisión Haber creado A Lucifer Al chamuco Y eso lo creó Dios ¿Usted qué dice? Que fue una buena decisión Pues yo pienso que Lo puso para que la gente Viera lo bueno y lo malo ¿Y para qué tiene que ver lo malo? Si era Dios Podría haber hecho todo bueno ¿Es no era Dios? Eso sí Bueno Y ¿Y el diluvio qué? ¿Usted qué opina De toda esa cantidad de agua Que se gastó en el diluvio Y toda esa cantidad de animales Y de personas que ahogó Con el diluvio universal ¿Eso fue una buena decisión? ¿Usted qué sabe Lo que dice ¿Qué dice que hablando? ¿Ah? Sí, no Yo tengo miedo al agua Yo vivo ¿Qué le diré yo? Unos cinco minutos Diez minutos del mar Pero a mí me da miedo el mar Tengo miedo al mar Tengo miedo A grandes alturas Tengo miedo Y me he subido en avión Pero ya nomás me subo el avión Y ya me cierro No Un momento Es que lo que mata No son las alturas Supongamos que estaba caminando Por la calle Y se cae ¿Dónde se golpea? En la calle En la cabeza Bueno, en la cabeza En la calle Supongamos que usted se sube Al segundo nivel Al segundo piso de un edificio Se asoma al balcón Y se cae ¿Dónde se golpea? ¿En el segundo piso? ¿O en la calle? En la calle Listo Supongamos que usted sube al quinto piso Se asoma al balcón Y se cae ¿Dónde se golpea? ¿En el quinto piso? ¿O en la calle? No, pues en la calle Exacto Supongamos que usted va a un avión Y se cae ¿Dónde se golpea? ¿Arriba en el aire O en la calle? En la calle Entonces, ¿qué es lo más peligroso? ¿La calle? La calle ¿Y ya ando todo el día en la calle? Me imagínese Y ahí sí no le da miedo Con una cantidad de accidentes En bicicletas En coches En autos En trenes Yo manejo todo el día Imagínese Y ahí sí no le da miedo En cambio el avión Que va por el aire Tranquilo Sin semáforos Porque allá arriba No hay semáforos Entonces ahora Cambiamos el miedo Ponemos bien miedo A la calle Y quitamos el miedo Al avión No, no Porque como manejo Todos los días Bueno, entonces Quitemos el miedo Al avión No lo cambiamos Por nada Quitémoslo El miedo de avión Y el miedo al agua ¿Lo quitamos también? ¿Los dos miedos? Sí Listo Miedo al agua No, vete ¿Qué más quitamos? No, es que Entra mi esposo Y le quiero estar sola Ah, sí Dígale a José Que se salga Que ahora vamos a hablar Sí, ya le dije Pero no entiendo Ah, no, no Es que él quiere escuchar Cuando usted empieza a hablar de sexo Sí No No, en ese aspecto Yo nunca tuve problemas A ver Ya se salió Sí Ya cerró la puerta Sí Ya cerró la puerta Bueno Más que él quiere estar escuchando Pero le dije que no Quiero estar sola Listo Está muy arriba Lo bueno que no se los Muchos aspectos También quisiera saber Dígese que yo Cuando vivía mi papá y mi mamá Yo era ¿Cómo le diré? Con mi mamá y mi papá Los ayudé hasta que Hasta que los A mi papá los llevé Hasta Los apuntó al panteón A mi mamá también Ah, un momento Un momentico Que usted llevó a su papá Al panteón Y dígame la verdad Usted sí cree que Él se quedó allá No le gustaba ir en vida A los panteones Va a estar metido En ese hueco Oscuro y maloliente Usted sí cree que Él es tan tonto No Él no está allá No Usted no llevó a su papá Al panteón Él me Me encargó Hija Este Quiero que me lleves Porque él se cremó Él mandó Él Mandó cremarse Él pagó su cremación Y todo A él le dieron tantos días de vida Y él mandó Y pagó todo No permitió que nosotros pagaran Pero él me encargó a mí Quiero que me lleves Y me pongas cerca De la tumba de tu mamá Ah, no Pero eso Él estaba hablando De las cenizas No de él De las cenizas De las cenizas Así no Él no está ahí Y además Usted no está segura De que esas cenizas Sean las de su papá Usted Que van a saber Si son de una envuel Prostituta Que murió Y la quemaron Y ese gordo En el panteón Metió esa ceniza En la carita Usted Probó que esas cenizas Fueran las de su papá No A lo mejor Tiene a A Juventina Loredo Que tuvo una vida Disopulta Ojalá y no Porque en ese tiempo Que el año pasado Que moró mi papá Había trailers De cadáveres En la funeraria Y siempre nos quedamos Con esa incógnita Imagínese ¿A quién tendrá usted A la Pues a quién no Cenizas que pertenecen A la tierra Eso pertenece A Pachamama Bueno Entonces Bueno pues al menos Cumplimos Porque nos encargó A varios Somos once hermanos Once hermanos Murió una Panchita Francisca Y somos once Pero Después de Más bien Desde que yo tengo Conciencia También Siempre ayudó A mis hermanos Y ahora que ya no están Mi papá y mi mamá No están Mi papá O sea En el cuerpo Ya no Ah en cuerpo Pero A veces una persona No está en cuerpo Porque no la llama Por el celular Oye Guadalupe ¿Me puedes enviar No perdón Un giro Que es que estoy necesitada Si tranquila hermanita Ya te lo mando No 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 Mi papá y mi mamá Pues ya no están Ya no están Tenemos enviados Ahora les preguntamos Si están o no están Si Este También por eso También quería saber De ellos Quería saber de ellos Ahora les preguntamos Mi papá y de mi mamá Eh Porque Y siempre me he querido Más con mis O sea Con todos mis hermanos Yo soy la que Se pelean Y Falto de Tenerlos juntos De que Mira que me dijo esto No 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 me digas No me digas Pero tratan de hablar Entonces a usted Le dicen Soy la Soy la mensa Entonces este Y yo Mi papá me encargó Eso siempre De que Tratar de que mis hermanos Estuvieran unidos Porque Para todos mis hermanos Yo soy la más loca La más alegre Y eso no lo quiero perder Quiero perder eso Lo más alegre Si soy muy Él Mi papá Me crió como un hombre Haga de cuenta Que Los hombres hablando Y ahí yo estaba De lado Pero si venía otra De mis hermanas A ella las corría Y a mí no Entonces Quiero saber Bueno Quiero saber Por qué estoy tan unida Con una Con María Elena Soy unida Por qué tan unida Con ella Con las demás También Pero más Con ella A ella Yo quiero saber Por qué Tanto Le podría decir Que ellos Somos sueños Uña y mugre ¿Quién es la uña Y quién es el mugre? Pues Prefiero ser Yo la uña Y ella la mugre O yo la mugre Ajá Este A ver Qué más Pues Tener Tener Control De mí misma En todos Muchos aspectos Control Como le dije En la comida Yo como Como que si Como que si va a ser El último día De mi vida Y Pues no está bien A eso me produjo La La diabetes Ahorita la tengo controlada Porque por las cirugías Estuve un mes en hospital Y Pues bajé de peso Y quiero mantenerme Con esa Nive De azúcar O que se Que se quite Que se quite El azúcar Porque Mi mamá se la llevó El azúcar No señorita Usted está equivocada Si no fuera Por el azúcar Moriríamos Las células No, 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 no Pero en la exageración Porque mire Este Mi mamá Ella sí No se cuidó Acabó Muchándose un pie Y entonces Yo siento que ella Se dejó morir Porque una Ella no quiso vivir Con un pie Y ser carga Para nadie ¿Entiendes? Yo no quiero Que me llegue a pasar Esto Entonces Vamos a mirar Que está pasando Con el páncreas Si es que usted Lo tiene cansado De trabajar Consumiendo en exceso Como usted dice Azúcares Carbohidratos No Y El problema Y también eso Es que A lo mejor Las harinas Que me gusta mucho La tortilla de harina Para Eso es Yo sé que es malísimo Hay que retirar Harinas Helados Postres Dulces No De hecho No Soy muy Como crecí Con mi familia De ética De hecho Yo Este Huyo a los dulces Le huyo A varias Pero lo que me gana Es la tortilla de harina Eso sí es lo que me gana Pues vamos A hacer spa A hacer ejercicio Para que usted le gane Ese combate A la tortilla Eso es lo que quiero Y Tener como lo digo Este Las ganas De hacer ejercicio A lo mejor Como no Hice usted 20 años Pero las ganas De tener la motivación Sí Este En veces Me he sido tan cansada Que Quiero tirar la toalla Y decir ya ¿Quieres tirar la toalla? Sí O sea Pues tire la toalla Y se queda sin conocer A los bisnietos Y los bisnietos Quieren conocer a la bisabuela Y ahora ellos Son los por ellos Que quiero conocerlos Con Carlos adelante Entonces No puede tirar la toalla No Ahí me cambió Porque esta Esta ya es vieja Esta nota ya es vieja Este Y La niña Pues me mantiene Activa Camino detrás de ella Ah bueno La fila activa Y ahí viene la otra Ahí viene otra niña Yo quiero optar Para Para ver Los tres Póngase bien Activa con José Tenga los mismos hijos Que tuvo su mamá No 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 se pudo Ah pero puedes Hacer ejercicio Con José No se pudo Por eso Tuve la operación Me sacaron La matriz Y los ovarios Y ya no Y mi esposo Pues El mismo día Que yo estaba en el hospital Él estuvo en el hospital Porque le mochaban un dedo Y ya van por el otro Entonces también Está bien diabético Y Bueno Vamos a ver Qué podemos hacer Para que disfrutes A los 38 años Que te falta Y no vuelva a decir Que usted tiene 52 Eso no es cierto ¿Cómo va a ser cierto Que usted tiene 52 Y ya se los gastó Ya los vivió Sí Usted tiene 38 ¿Y esto qué más vas a cambiar Para esos 38? Permítame que mi esposo Va a salir No, no Dígale que salga Que cierre la puerta Ajá Y que no vuelve a entrar Porque entonces distrae Sí, por favor Ahorita que salga Laquea la puerta Traducimos Laquea la puerta es Bloquea la puerta O ponle seguro Ajá Sí, pero Viene en inglés También Que se escribe Lock L-O-C-K Lock the door Laquea la puerta Pero es que mira Está todavía Llévate las pastillas Y las agarras allá Dígame Está haciendo tiempo Yo creo que lo puedo escuchar Pero no se le va a hacer Sí, sí, sí Pero ya usted se dio cuenta Sí Eso, mira lo feo Para que se salga No, no me mira No me mira Lo más que le digo Que necesitaba estar sola Pero no Entonces él es sordo Que no lo escucha a usted Ah, sí, sí ¿Qué hace? Ah, entonces Haga si usted la muda Y soluciona el problema No Ya no más Paciencia Mucha paciencia Es lo que me También le voy a pedir Que me dé mucha paciencia Porque ya se me está acabando Ah, pero Con que le dure 38 años Es suficiente ¿Para qué más? Nomás con que me dure lo necesario Por favor Porque ya Ya no Cierra Cierra la puerta con llave Ah, y que gana Con cerrar la puerta con llave Si él tiene la llave No, no, no No, no No tiene Gracias a Dios No Sí En ese aspecto Sí, él es una persona Es muy especial Pero sí Me acordé ahorita Mejor también Paciencia La paciencia Se me fue agotando Yo tenía mucha paciencia Pero se me fue agotando Pero, bueno Como mi mamá me dijo Oiga, nadie te puso una pistola Para que estuvieras Con ese hombre Ahí está Listo ¿Qué más? Podría pedir lo de mi papá Y lo de mis hermanos Porque yo siento que Mi papá Se fue como un pendiente De la casa Pero yo hablé con mis hermanos Y Y Y quedamos bien No, bueno Quedamos bien Entonces Pero Lo siento que él A lo mejor Se fue con un pendiente Y pues que Este bien Que yo Ahora se lo pregunto Con un pendiente Ahora le pregunta eso Sí Ahora, sí Me gustaría saber Si yo tuve En otras vidas Que me imagino que sí Porque la mayoría De la gente Tiene otras vidas Porque soy muy débil De carácter Específicamente Con mis hermanos Y soy débil Muy débil Yo vi una persona Con necesidad Y pues Ya no me quedo tranquila Yo tengo la necesidad De ayudarlos Siento la necesidad De ayudarlos También Ahorita que me acordé Tengo Alergias Y en veces Batallo para Tragar saliva Y es una desesperación Fea Listo Y quisiera saber Por qué A pesar Como dice usted Tengo una compañía Y hace 20 años Y pues No No entiendo Por qué No he He avanzado No he avanzado Este Y no es No es envidia Yo siempre les enseño A mis muchachas Que hay que salir adelante Y ellas Así como les enseño Salen adelante Y a las que han salido Se han salido Con sus compañías Y gracias a Dios Les ha ido bien a ellas Y a mí también me va bien Porque no me falta de comer ¿Entiendes? ¿Para qué más? Sí Yo soy una persona Pero también soy muy conformista Soy demasiado conformista Pero es feliz así Porque mi abuelo decía El mejor ser feliz Que infeliz El mejor ser feliz Que rico El mejor ser feliz Que importante El mejor ser feliz Que político Pues así he estado Sí Siempre Pero siempre me he tenido ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre sigo más ¿Qué haría usted Con más dólares? ¿Comprar criptomonedas? Para estar sufriendo Que subió Que bajó Que se me olvidó La clave Que el disco duro Me lo robaron No No Fíjese que no Tener Mi pensamiento es Para una emergencia O más Para una emergencia Por mis hijas O por mis hermanos Ahí está El social security Para las emergencias No No Y el social security Ahorita ya no Ya no Ya no 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 da Así que Pues tener un poco Guardado Para Para una emergencia Es todo Ahorita mi edad Pues ya ahorita es Nomás seguir trabajando Hasta que donde ya Me toque Hasta ir A donde llegue mi línea Hasta ir Porque como ahorita Le dije yo Este Yo tengo mucho miedo Al mar No voy al mar Me gustaría Al mar Meterme al mar Pero me da miedo Siento que me hablan Las olas Siento yo que me hablan Y el hecho Que le hablan Es malo ¿Le pueden decir Cosas bonitas? A ver Y me relaja El mar Pero Yo no me puedo meter Porque siento que Me absorben De adentro Ah es que usted Usted viene del agua ¿Usted dónde se formó? En una célula ¿Con qué se formó? Con un espermatozoide Y todo eso es líquido ¿Y usted dónde estuvo Nueve meses? En el agua En el agua nueve meses Es que usted viene Emparentada con el agua ¿Y usted qué es lo que orina? No es agua Sí Pero yo siento que en otra vida Como que me ahogué Ah bueno ¿Sí me entiendes? Ahora miramos Siento que en otra vida Me ahogué Sí porque simplemente Cuando yo tomo agua Tengo que tomar agua Con popote O tengo que tomar agua De un bote Porque siempre que tomaba En vaso Me ahogo Me ahogo Listo Ahora miramos ¿Qué fue lo que te pasó ¿Qué fue lo que te pasó En esa vida? ¿Lista ya para empezar? Y saber cuál es mi misión Ay su misión cambia todos los días Cuando era niña Su misión Era ser sumisa Sumisión Sumisa Cuando ya fue más jovencita Su misión era Buscar un amigo Que fuera el compañero Para su vida Trabajar Cuando ya fue más grande Su misión fue crear una empresa De limpieza Ahora su misión Es disfrutar esos nietos ¿No? La misión va cambiando Año tras año No es una sola Voy a apagar el teléfono Sí Bueno eso es lo que yo tenía En mente ¿Qué será? Bueno Voy a hacer una pausa Para tomar café Y empezar Sí ¿Por qué? ¿Por qué le preguntaba eso? Porque Hace cuenta que yo De mis hermanos A todos Les ayudé con sus hijos A todos A todos Esa es su misión Es ayudar Entonces vamos a comenzar Hago una pausa Sí Vamos a comenzar Entonces cierra los ojos Que vamos a iniciar Con un ejercicio Preparatorio Probatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Háblame de un momento De tu vida Niña o grande Triste o con miedo Tu papá O la abuela O tu hermana Panchita Uno Dos Dos Tres Si era de día O de noche Cuatro ¿Con quién estabas? ¿Qué estaba sucediendo? Dos Cinco ¿Qué? Si está ¿Estabas triste o con miedo? ¿Serás niña o estabas grande? ¿Era de día o de noche? Háblame de un momento de tu vida. ¿Estabas sola o con alguien? ¿Estabas sola o con alguien? ¿Estabas? ¿Estabas sola? ¿Estabas sola? Pero fue en oscuro Pero se empezó A poner brillante Es todo lo que Me viene a la mente Observa si estás naciendo Imagina lo que estás imaginando Medio Oscuro ¿Y cómo te sientes en eso oscuro? ¿Y cómo te sientes en eso oscuro? Un poquito de miedo Ah, pero es un poquito, no importa Y en la oscuridad también se ven muy bonitas las estrellas Las luciérnagas en el bosque Un arco iris nocturno se ve muy bonito de noche De colores, de luces Me siento excitada Es normal, es señal de que estás viva Los únicos que no se agitan son los cadáveres Siento que mi cabeza da vuelta Es normal Porque estás yendo cada vez más profundo En tu sed interno Siento mi palpitación del corazón Qué bueno Qué bueno, estás viva No te has muerto todavía Preocúpate cuando ya no sientas palpitar el corazón Puedes ir a tus vidas pasadas El agua Hombre, mujer o extraterrestre Tú eres espíritu Ese cuerpo que tienes ahora es un cascarón, un estuche Pero tú como espíritu puedes dar vueltas Ir profundo a otras dimensiones A otros lugares Viaja en el tiempo Encuentras en alguna vida anterior te ahogaste No te has muerto 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 Es pura oscuridad. Adelante, miro. Como un estrellato. Son más pequeñas nocesitas. Más pequeñas nocesitas del planta. Y se hacen largas. Activa la imaginación. Aunque no veas, imagínalo. Yo miré para abajo y hay mucha agua. ¿Hay mucha agua? ¿Allí sientes que eres hombre o mujer? 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 ¿Hay mucha agua? ¿Sientes que eres hombre o mujer? ¿Aquí te eres hombre o mujer? ¿Vale? ¿Vale? Continúa. no siento que no siento que sea yo es que no eres tú la presente, eso es cierto no eres tú la presente era otra persona, otro nombre, a lo mejor otro sexo otra época observa si caes a esa agua ¿y es de día o es de noche? siento como que es de noche porque se refleja la luna ¿es de noche? ¿ibas en algún barco? ¿cómo llegaste allí a esa agua? no miro nada alrededor pero nomás me siento mover te mueve el agua observa si estás sujeto agarrado alguna tabla algo que te mantenga a flote sí, yo sé que las olas te suben te bajan, te mueven pero observa ¿con qué flotas? imagínalo imagínalo ¿hay olas grandes? sé que es agua pero no logro ver a lo lejos no, es que vas a ver a lo lejos y está oscuro a mí me pasa igual está oscuro el agua está tibia fría ¿cómo se siente el agua? y para saber si es un lago o es el mar pruebe el agua a ver si está salada ah, es el mar ¿es el mar? sí muy bien está amaneciendo está amaneciendo ahora que ya está amaneciendo observa a ver si se ve tierra en alguna parte o alguna isla y ahora que ya está amaneciendo observa si ayer es hombre o ver es mujer imagínalo yo pienso que era hombre hombre joven o viejo hombre, porque me siento como maduro maduro es que me siento como que estoy agarrado de algo estoy agarrado de algo por eso es que no te has hundido ¿tienes temor? sí observa a ver si ves tierra en algún lado y con las manos empiezas a chapotear a nadar para acercarte a esa tierra ya está amaneciendo ya está amaneciendo ya puedes ver observa si hay más personas cerca de ti que a lo mejor les pasó lo mismo a lo mejor fue un naufragio mira a ver si se ve alguien más no miro nadie está solo esperemos a que se haga más claro martes de día a ver si hay gaviotas a ver si hay gaviotas si hay gaviotas es porque la playa está cerca porque las gaviotas no se van muy adentro en el mar se volvió a oscurecer esperemos a que aclare más el día que salga más el sol estoy cansado es normal llevas toda la noche de agarrado a eso es normal que estés cansado pero aguanta un poco más el que aguanta lo mucho aguanta lo poco aguanta poco a poco está saliendo el sol poco a poco está amaneciendo observa a ver si se venga bien gaviotas o algún delfín no hay nada observa si hay viento el viento no, no, no hay viento tampoco hay viento bueno, no hay viento está todo como en calma no más se mueve pues parece que si vas a terminar allí en ese agua en ese mar pero tranquilo que lo que va a terminar es un cuerpo tú eres espíritu llegará el momento en que vas a soltar ese cuerpo y tú regresas a la dimensión de la que viniste a la dimensión espiritual a la dimensión espiritual duch un poquito más hasta que ya haya sol y puedas mirar mejor a ver si hay alguna isla ¿Aquí tú eres delgado o eres robusto? No, siento pesado, yo estoy agotito ¿Y cómo sientes que te llamas? ¿Qué nombre llega a tu mente? Siento que tengo barba Tengo barba Larba Alto Soy alto Observa cómo va el vestido y me lo dices Siento que en la época que fui a los luchingos Con muchas cosas pesadas ¿Eras rico por la forma como estás vestido? No No creo ¿Tenías familia? ¿Eras casado? Siento que sí porque eso me está preocupado Era casado ¿Cuántos hijos tenías? ¿O sea, te preocupa tu familia más que tu propia vida? Sí ¿Y cómo te llamabas? ¿Qué nombre llega a tu mente? Sí Dime su nombre ¿Qué nombre llegó a tu mente? Augusto Augusto Augusto, ¿qué nacido? Augusto, Augusto Augusto Dejémosle a Augusto y ser distinto y después lo cambiamos Augusto ¿Qué nacionalidad tenías? ¿Qué nacionalidad tenías? ¿Eras español? ¿En qué país vivías, Augusto? ¿En qué país vivías, Augusto? ¿Eras feliz? Háblame de tu vida No hay hijos ni mi esposa Augusto, ¿qué dijiste? No hay hijos ni mi esposa Amas a tus hijos y tu esposa Y eso te impide morir No los quieres dejar No Augusto, cuando a uno lo llaman del más allá Tiene que irse Tus hijos no van a ser los primeros huérfanos Ni tu esposa la primera viuda Vete en paz Sigue tu camino Suelta ya eso que te tiene ahí flotando Sin esperanza Porque no se ve tierra en ninguna parte Si se viera Yo soy el primero que te digo Sigue agarrado a eso Y nada hacia allá Pero no hay nada En la redonda Lo que estás es prolongando tu agonía Ya, suelta eso y llate en paz No agonices más Entonces, lo sueltas O quiere agonizar más tiempo ¿Qué ganas? Porque si ganaras algo Yo le digo Sí, agonice una semana Y al final se va a encontrar con su familia Pero ustedes sabemos que ahí no hay esperanza Todas lo sueltas Dejas que ese cuerpo se honda Y tú te vas a la dimensión espiritual Usted es el que decide Al fin y al cabo esa agonía no es la mía Entonces, Augusto, lo sueltas Tengo miedo Yo sé que tienes miedo Pero qué ganas Con prolongar ese miedo Esa agonía Si tú y yo sabemos Que ese cuerpo va a terminar ahí Pero ese es un cuerpo, Augusto Augusto, tú conociste la historia del gusano Que se transformó en mariposa Eso se llamó la metamorfosis del gusano Tú sabes que el gusano se arrastraba por el suelo Por las hojas Por los troncos No podía volar Y un día el gusano se encerró en un capullo Y a los días De ese capullo salió una hermosa mariposa De colores Que volaba libre por todas partes Pues tú eres como ese gusano, Augusto Suelta ya ese cuerpo Transformate Vuela Puedes volar por encima del mar Entonces lo sueltas Suelta Oye Transformate Hazle la metamorfosis ya a ese cuerpo Suelta eso que te mantiene a flote Y lo que has hecho es prolongar la agonía Has hecho más largo el miedo Entonces lo sueltas Suéltalo, suéltalo de una vez No alargues más eso Ya que ese cuerpo se hunda Y tú Vuela hacia lo alto Porque tú eres espíritu Trasciende Vete a la luz Vuela hacia la luz O vuela por encima del mar Lo que tú quieras Al fin y al cabo Usted es espíritu ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a volar un rato por encima del mar O te vas a la luz? Primero luz Vete a la luz Y si la luz autoriza Observa que tenías que aprender En esa corta vida Y si la luz autoriza Explora en otras vidas Y busca allí A tu esposa Y a tus hijos En otras vidas Observa que eran antes O que van a ser después Aprendí a no aceptarme las cosas Yo no tengo que aferrarme La enseñanza es No debo aferrarme a nada Esa era la enseñanza Aprender a soltar ¿Qué consejo le quieres enviar entonces A María Isabel en la vida actual? ¿Lo mismo? Sí Eso Grábale eso en su mente Y en su corazón Al fin y al cabo Eres el mismo espíritu No te aferres a nada Y eso tiene que ver Con recolectar cosas Guardar cosas ¿Para qué? Más tablas de flotar ¿Para qué? Entonces grábalo en la mente Y el corazón Eso A María Isabel No te vuelvas coleccionista No te aferres a nada Y tú se lo puedes grabar Porque eres el mismo espíritu Libérala Siento que Mi esposa es Mi hermana Morena Qué bueno La volviste a encontrar Ahora busca a tus hijos A ver si los encuentras En la vida actual de Isabel ¿Encontraste alguno? No En otra vida ya los encontrarás Pero por lo menos encontraste A tu esposa Mis hijos son mis hermanos Hoy en día Entonces María Isabel Fue tu esposa Y tus hermanos Fueron tus hijos ¿Qué más enseñanzas Dejó esa vida Para tu espíritu? ¿Qué más enseñanzas Mira qué bonito Ya María Isabel Entendió por qué Esa unión con los hermanos Por qué ese deseo De querer ayudarlos Y mantenerlos unidos No volverlos a perder Sí Muy bien Augusto ¿Qué otro consejo Le quieres dar a María Isabel? Sí Que es bueno cuidar De sus hermanos Pero dejarlos a ellos Dejarlos ser también Como los hijos Los hijos hay que soltarlos Que ellos aprendan a ser adultos Augusto Augusto Yo voy a leer Lo que escribí Con María Isabel A ver ¿Qué le dices En cada punto? Era impuntual ¿Le corriges eso? Tú lo puedes hacer Era el mismo espíritu A partir de hoy La pones como La gringa mexicana Más puntual de todas Y haces ella cambiar En la mente En las neuronas Que ella disfrute Con puntualidad Esos 38 años Que le faltan Como dice En la época moderna Augusto ¿Le cambias el chip A María Isabel? A ti te queda fácil hacerlo Eres el mismo espíritu Entonces Augusto Ya le cambiaste el chip Ella quiere hacer muchas cosas Ah, entonces Cambie lo que haya que cambiar Ella quiere hacer muchas cosas Entonces haga menos Es usted Usted tome esa decisión Listo Ya le hiciste el cambio Cuando hayas hecho el cambio Me avisaste a Augusto Dice que ya ¿Qué dijiste? Ya Listo Punto siguiente A partir de hoy Quiero tener más energía Quiero cargar mis baterías Pues dale gusto Recargada hasta el máximo Que le salga energía Hasta por las orejas Listo La cargaste Todavía no Entonces Conéctala A un tomacorriente De energía universal Llénala de energía universal Ojo que dije Energía universal Yo no dije energía sexual Entiéndeme bien a gusto Llénala de energía universal Sexual Ya tiene suficiente ¿Listo Augusto? Ya Punto siguiente Tenía malos hábitos alimenticios Le pones buenos hábitos Hábitos como los que usan las monjas Las monjas Las monjas tienen muy buenos hábitos Hay unas muy elegantes Entonces Colócale buenos hábitos Para comer Que sea como una monja Bien vestida Comiendo Aurelio ¿Y usted por qué La vistió de monja? Porque ella dijo que tenía Muy buenos hábitos para comer Malos hábitos No Tú es que Se los pones Les pones unos Hábitos bien buenos Me gusta comer mucho Usted agarre los cambios Que haya que hacerle a gusto Que a partir de hoy Coma Sanamente Poca mente Saludablemente En la mente En la mente En la mente Listo La luz es del cambio Punto siguiente Punto siguiente Tenía diabetes Observa si le puedes aplicar el bálsamo mágico sanador A ese páncreas Para que produzca más insulina Armonízale las energías Armonízale las energías Armonízale las energías a María Isabel Retira lo que haya que retirar Une lo que haya que unir Ajusta lo que haya que ajustar Y que ese páncreas Y que ese páncreas Quede funcionando mejor Que genere Más insulina Embalsámala bien Que quede más embalsamada Que faraón egipcio Que ese páncreas Mejore El funcionamiento Ajustalo como para 38 años Ya más de 38 no es necesario Porque ya eso va para los gusanos Retira lo que haya que retirar Une lo que haya que unir Armoniza lo que haya que armonizar Ajusta las energías Regula el páncreas ¿Cómo quedó? Lo mejor que puedas a gusto Aplica bálsamo por todas partes Bien Pálico Y Aplica bálsamo por todas partes Bien ¿Augusto me dices cuando? ¿Ya? Que quede lo mejor posible, que quede lo mejor posible, Augusto. Mientras tú las gustas, yo tomo café. ¡Gracias! Ya. Ya. Punto siguiente. Tenía miedo al avión. Resulta que ni los faraones pudieron volar en avión como las águilas, ni los emperadores chinos. En cambio, María Isabel, cada que quiera, puede volar por las nubes como un águila, libre, disfrutar el horizonte. Entonces le retiras el miedo que ella tenía para que disfrute el volar, como las mariposas. Sí. Listo. Punto siguiente. Tenía miedo al agua, pero ya sabemos qué fue lo que pasó. Entonces le retiras también ese miedo. Todavía tiene mucho miedo. ¡Ay! ¿Qué problema tiene usted en quitárselo? Que deje de ser acumuladora, que no acumule miedos. Y miedos viejos. Porque si fueran miedos nuevos, uno es difícil. Es que es un miedo nuevo. Pero ese miedo es viejo. Y ahora, con la pandemia del COVID, nadie quiere saber de cosas viejas. Si el día de mañana ella quiere un miedo, le conseguimos uno nuevo para estrenar. Entonces le retiras ese miedo viejo que tenía el agua. Todo, todo, que no quede nada. O si quieres, le dejas un poquito de miedo para que haga un llavero de recuerdo. Bueno, aquí cuento llaveros de recuerdo. Retirale todo eso. ¿Ya me quitaste el llavero? Pone excusas. Son excusas. ¡Ah! ¡Qué interesante! Entonces le quitas las excusas. Muy bien, quítale todas las excusas. Punto siguiente. A partir de hoy quiero convertirme en un apóstol de la ciencia de la paz. La paz, ciencia. Entonces le da gusto con eso. La conviertes en un apóstol de la ciencia de la paz. Un apóstol de la no violencia. Un apóstol de la no violencia. Un apóstol de la no violencia. ¿Listo? ¡Ugú! Bueno, ella quiere ser a partir de hoy más fuerte de carácter. ¿Le aumentas un poquitico la fortaleza del carácter? También está fácil. ¿Listo? Tenía alergias. ¿Algunas de esas alergias tenían que ver con esa vida en la que estuviste en el mar? ¿Y tragaste y respiraste esa agua salada? Siento que sí. Entonces retirar esas alergias. Ya no las necesita. Y volvemos a alumir más alergias viejas. Aplícale el antídoto, el bálsamo mágico sanador. Embálsámala bien. Porque ya solo nos falta un punto. ¿Listo? Todas, todas. Que no le quede nada. Si quieres, le pone alergia al sexo. Que ya ella lo disfrutó mucho. Ya no necesita eso para nada. Ah, ese sí no. Ese sí se lo debe. ¿No le pone alergia? Sí, sí. Nada de saber. No, pues no. Empezando porque el primer perjudicado sería José. Bueno, más bien quítenle todas las alergias. No le ponga ninguna. ¿Listo, Augusto? Sí, ya va a respirar bien. Listo. Último punto, Augusto. Ya con esto terminamos. Me había vuelto adicta al teléfono. ¿Le mermas un poco eso? No. 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 Ella no era tanto en el teléfono. Ah, bueno. Entonces ya terminamos, Augusto. Te encargas tú de despertarla bien feliz, bien alegre, bien positiva, bien optimista. Sí oyes. Yo me encargo. ¿Qué dijiste, Augusto? Yo lo despierto. Listo. Entonces despiértala como la gringa mexicana más feliz, más llena de happiness por todo el body. Hola. ¿Cómo te sientes? Descansada. ¿Más o menos cuántos minutos llevas en esa cama? ¿Más o menos 30 minutos? 30 minutos. ¿Llevas tres veces eso? Llevas 86 minutos. ¿En ese pedacito? Llevas una hora 26 minutos. ¿Y qué recuerdas? Wow. ¿Cuándo me estaba orando? ¿Y ahora qué recuerdas eso que sientes? Tranquila. Te siento mejor. Ya te sientes mejor. Tranquila. A lo mejor cuando vaya al mar, a lo mejor siento una diferencia. Pues claro que va a sentir la diferencia. Ya la va a sentir. Bueno, entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que van al mar. ¿Permites compartir esta experiencia con otras marinas? Sí. Bueno, entonces voy a suspender para indicarte cómo puedes ver la película. ¿Le quieres decir algo más a tus fans? ¿A tus admiradores? Sí, les recomiendo este terape. Bueno, esto vamos a suspender. Te amo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!